Buenas, ¿cómo les va? Continuamos con la prueba de la transición del juego de Evitea. Bueno, como verán en el video anterior tuve un cierre abrupto, no me saludé al salir. El tema es que, bueno, en el video cuando, al final del video, cuando el policía se va para el costado, sale una cinemática que no tiene subtítulos. Y si ustedes miran un gameplay en inglés tampoco tiene subtítulos. El tema es que lo que hice fue que le agregué los subtítulos en español porque el archivo de texto tiene espacios en blanco como para agregar. Quiere decir que los que desarrollaron el juego, esa parte no le hicieron escribir los subtítulos. Entonces lo que hice fue yo escribirle los subtítulos y ahora esa parte la van a ver de nuevo, pero subtitulada. Les recuerdan que abajo tienen el link de Discord para entrar y comentar errores de la traducción, sugerencias, el link de Bible si me quieren donar algo y el link de un cafecito si me quieren regalar un cafecito ya que a mí esta traducción me llevó bastante, dos semanas hasta ahora. Digamos que había que escribirla renglón por renglón y no podía ser de equivocar de cambiar de renglón porque bueno, el archivo está en un formato medio extraño. Así que bueno, les agradezco que apoyen la traducción y vamos a conseguir con el juego. Aprendí a apuntar, apunta con el R1, antes no sabía apuntar. Y bueno, ahora presten atención que la cinemática va a salir toda subtitulada. Ahora, ahora, miren. Esa parte no estaba subtitulada. Esa parte no estaba subtitulada. Esa parte no estaba haciendo mucho para mi escorte de policía. Esa parte fue contra el grano, pero... Yo creo que mejor jugarlo de alguna manera. Eh, bueno... Ay, no cambié el formato del juego. Bueno, a ver si lo puedo cambiar rápido. Es porque si no me queda la cámara invertida. El eje... El... El... El análogo... Derecho. Y bueno, ahí nos podés pasar porque si no te agarran dos, no los podés matar. A ver, ahí hay que hacer como un encanto... No sé si lo tengo, a ver. No, este... No, no tengo todavía el encanto. Así que bueno. Ahí hay que... No sé. A ver qué hay que hacer acá. Wow. Encuentra las notas del profesor. Encuentra los artículos personales de Novi en la... Comisaría. Encuentra los artículos personales de Novi en la... Me parece que hay que ir a la universidad. A ver, apunto con R2, a ver. A punto con R2, a ver. A ver. Tú me dejas. Así. Con R1... Podés abundar. Hay que buscar... No sé. La universidad. A ver. No sé. Hay que buscar algún rojo. No sehen. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. CCry bourreador. No sé. Cortan. ¿Qué es eso? Ah, acá en el... Le puse explosivo, ametrallante y estándar. Le puse ametrallante. Pero si a ustedes les parece que otra palabra queda mejor, me la pueden escribir en los comentarios o en el grupo de Discord. No sé qué les parece que se les puede poner ahí. Claro, ahora es más fácil apuntar porque se apunta con el R1. A ver si eso estaba ahí. Ah, no. Hablar. Claro, R1 dice hablar. Objetivo. Habría que cambiar ahí en la traducción. Objetivo por apuntar. Porque con R1 se apunta. Ahí va. Ahí en la traducción voy a cambiar y voy a poner a apuntar. En vez de objetivo, a apuntar. Porque con razón yo no sabía que con el R1 se apunta. No. No, no. 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 ¡Gracias! 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 Hay que pasar por ahí. Hay que dar la vuelta a la universidad para entrar por a donde está la madera al fondo. Al fondo hay una madera. Hay que dar la vuelta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! O.K. La va a ir el Ajax... He cortado el Ajax S. ¿Para qué buena comida ahí? ¿Para qué? ¿Para qué? Come on, what's a little debt? I'm afraid saving your ass comes at a price, buddy. I take all major credit cards or items of pure silver. All I got on me is this here parchment. Figure, being old, it could be worth something. Eh, bueno, me dieron un hechizo que ese hechizo lo que hace es poseer a uno de esos muertos vivientes Y con eso vamos a la comisaría y pasamos la parte que están todos ahí Tenemos que buscar a la comisaría No me acuerdo ahora dónde está Ah, me parece que es la charla ¿Ves? Ehh, no me... No, haría que cam... Escoveja, mamá Ah, no, no, es la hora atrás Mi casa es... En el nervio Es la iglesia Y acá... tenemos que ir a la comisaría También tendríamos que pasar por esa parte de atrás No, 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 no Toma, hombre, es tuyo. ¿Tienes seguro que no te rompas con esas cosas, no? Yo lo llamo de amor difícil. Ah, maldita, ¿por qué pretendiendo? Yo lo llamo de miedo. No hay que ir acá tampoco. Hay que buscar la comisaría. A ver acá. ¿A dónde salimos acá? Bueno, vamos a cerrar esto. Todaจ que vea. Now, el lugar es más quebrada. Hay que somewhere. Hecholó. La chie o le ven bien. Medico,185. Ya, bueno. Podestao, no tengo lawyente. Uendo. L special del colect我覺得 aquí, Acá vamos a la comisaría Acá tenemos que hacer El hechizo Ah, no, no Eh, a ver Buseer Bueno, hay que hacer el hechizo Bueno, se lo voy a poner de vuelta Toma el control De adict Manos durante un tiempo Limitado Orb No, no Y ahí te convertís en uno de ellos Y podés agarrar las cosas Esa me ha encontrado un sobre Y la clave de cifrado Y con esto te podés ir Y agarrar las cosas Se convertís en uno de ellos Y no hacen nada Vamos a la iglesia Esta se la podemos ir a la confesión Hola, Einstein. ¿Crees que puedes hacer algo con esto? Elono está sincезado. ¿No te has visto la universidad para ver si las noticias están ahí? No. Después de haber estado sancionando. La civilización seanca en el brazo y estás estando en el tiempo et hay que y tu vayan. Muy bien ver mucho, a ti, Eldritch. Hay que ir a la universidad Y también tenemos que pasar por atrás de esas barras Just a little dead Whoa, were you born that ugly? Hey, nice face, let me fix it for you Stick a fork in them, they're done Thanks pal, I thought I was toast there How can I make it up to you? Funny you should ask I'm in the market for stolen silverware Wouldn't happen to have any, would you? I did find this last night You can keep it That's all I got, but my buddies have a load more Or around town somewhere Unless they're dead already I will make it like a man of horror This is Your pain, my gain No 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 Oh Rest in peace, dirtbag Oh I can't run Lo que pasa es que hay que envasar murallas I think you see me on the other side I think I'm going to get away with you Hey, you're right ¡Suscríbete al canal! Alguna incantación antiguante para rescatar el mundo del mal, ¿verdad? No, me pagó un poco de trabajo que hice en su coche en el año 81. Aún por el tiempo. Gracias por tu preocupación, señorita. ¿Qué? ¿Es eso? No, aquí. No se vayas a la mano. ¿Esta armadura de la ropa sería bueno para ti? Sí, podría ser capaz de encontrar un uso para ello. Muchos de un lado le dieron, jamás le dieron a la mano y no le dieron. No sé. El carlucho es la colmena. Ya no tenía, hermano. No sé. ¡Suscríbete! 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 Plenty more with that game. Got it. ¡Suscríbete! 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 I bet you're a believer in gun control now, aren't you? Universidad, de ahí vamos a la universidad. 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 Acuérdense, es por atrás de la tienda, si no se van a poder dormir nunca. Por atrás de la tienda. La tienda de hornas. 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 Can't say that I did. If you do find it, bring it to me. I'll reward you handsomely. Entonces, en inglés, eso sería You'll make it worth my while, ¿cierto? El reloj se lo da a un motoquero que es la... afuera en la calle Vamos a guardar por las nubes El reloj se le da a un motoquero Wow, were you born that ugly? Ah, ahora un de que irá Ah, ahora un de que irá Ah, ahora un de que irá Qué pesado Ah, otro raro es el oro Un de que irá a un motoquero ¿Qué es el reloj? Cabe lo que hay que pasar Un de que irá a un motoque Es un motoque Por eso los vamos a entrar Tienes un motoque Creo que es el reloj ¿Qué es el reloj? Sí, hay que buscar al montoqueiro. Bueno, ¿acaso murieron todos? Sí, hay que buscar al marco, ahí donde está la fuente. Ah, en la plaza. Vamos, ¿qué es un pequeño muro? Él siempre lo dice. Hey, oficero. ¿Ves a ver a una pequeña cabeza roja y una vieja 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 que pasaron? No puedo decir que lo hicimos. Tenemos un reporte de los civilios siendo heridos por esas cosas muro y llevados al parque. Deberías que quieras mirar por ahí. No sé, el barque, hay que buscar el barque ahora. No sé, creo que lo encontré. Me parece que allá es el montoqueiro, ¿no? Por acá es nada, ¿no? Por acá es nada, no. No sé, el barque está cerrado. No sé, el barque está cerrado. Y hay que entrar por el costado como en el otro. Están todos ahí. Están todos ahí. Trisha y Eldredge. Me gustaría entrar rápido o ellos estarán restando en piezas. Pero mejor que entren rápido en vez de que entren. Voy a arreglar eso. En vez de entren, entren. ¿Estás nacido así, tío? Y se entran por el costado, por acá. Es más fácil que buscar que el de la universidad. Es por la tienda de donos. Y acá se usa la... la llave del... del barque. Ah, lindo. Las puertas están cerradas. Las puertas están cerradas. La misma llave del barque de hoy. Bueno, Ander, al principio del juego. ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene el botón, que yo quería. Hay que ir a la universidad y buscar el bordo, dice que está abriendo. Que bueno, su peseo. Ah no, la universidad se va por atrás de la tienda de donas. De acá salimos a la universidad y nos va a dar la llave del museo. Hey, ¿alguien va a order a Dead Guy's Watch? Te encontraste. Se trata de la guerra civil. Una antica preciosa, bastante valiosa. Para un estudiante de la historia, por lo que es. Sí, sí, estoy muy contento para ti. Ahora, déjame la hermosa recompensa. Oh, sí, por supuesto. ¿Cómo puedo ser de ayuda a ti? No creo que un estudiante como tú, no puede ir a la musea. Ya sabes, las escuelas secretas, los pasajeros de las escuelas. No, nada así, estoy seguro. Tengo una llave para la puerta de la puerta. Lo que pasa es que estoy en la Secretaría de la Secretaría. Bueno... ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! Ahora vamos a... al museo. ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos al museo y vamos a una parte nueva del juego para recorrer ahí el museo. Ah, las puertas están cerradas. Ah, las puertas están cerradas. ¡Gracias! Ah no, tenemos que salvar a los górbitos. Para que me deje basado. ¿Dónde está? A ver... Ah, tengo el eje arriba y abajo invertido también. ¿Dónde está el borde? ¿Dónde está el borde? Sí... Ahora estamos buscando el borde ese. ¿Dónde está el borde ese? 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 Allá, allá está el borde ese. Ahí a lo lejos. A la comisaría. Ahí está. A la comisaría. Claro. A la comisaría. Tendrá el abuelo. Ahora sí. Otra vez para atrás. Ay, Dios, vamos. Ahora mi dato es algo de ver. No, ¿para qué? Por acá no. Ah, bueno. A ver, a ver. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Museo? ¿Ambarazada? Menos mal que hay señalamiento de calle. Ahora sí, al fin podemos entrar en el museo. Bueno, como saben, abajo está el link del cafecito, si me quieren aportar algo, el link de Bible. Y el link de Discord, tanto de este juego como de Quimel Leyenda. De Quimel Leyenda hay que traducir más danza de archivos. Y van a ver. Seguro que los legios de los muertos estaban en un parque, también. Fíjense que ahora sería un buen momento para mirar a mis dos compadres. Bueno. Aquí. Acá hay quien vas a morar acá. Y eso se da como un barro ahí. Y eso se da una tarjeta para poder pasar. Una tarjeta de aceites, un enzinerón. Un jarrón. Un jarrón. No, 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 no. Vamos a la parte donde está el... Acá, al fondo. Acá hablamos con un hombre. Vamos a ver lo que puede hacer para allá. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué usaría esa pantalla? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, la gente seguro tiene algunos divertidos, ¿no? ¿Dónde está este amigo Pain? No, nadie sabe. Dicen que un día, hace 20 años, él se bajó a su templo y no se salió. Bueno, debe tener cable. ¿Sabes si Pain se agrega una cúrta de la 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 cúrta? No, no, pero sí parece mal. Bueno, solo pensé en pura la cúrta de 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 la cúrta. La cúrta de 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 la cúrta. Pues necesito entrar ahí. ¿Puedes darme una mano? Hay una entrada de un lugar en el museo. Aquí está mi pasión de seguridad. Esto te dará acceso a las escuelas del Cúrta de la cúrta de la cúrta. Voy a abrir el baño. Yo abrí todos los puentes en la cúrta, solo uno de ellos está en la cúrta. El sistema está se muestrando. Voy a seguir intentando. Voy a abrir todos los puentes en la cúrta de la cúrta de la cúrta. Esa última puente está completamente en la cúrta. Parece que está siendo controlado por alguien más. Voy a seguir intentando, pero no sé cómo vas a entrar ahí. Hoy en día, ya está cúrta tanto un lugar por el centro de la cúrta. Trabaja de la cúrta de la cúrta de la cúrta de la cúrta. Venan de Elliott por la cúrta de la cúrta de la cúrta. Lamento está llegado a tener una cúrta y conametlителя. Overall, le fon�ה sobre el coyp throfónico con glaci unального de cúrta. Y aquí está limitado a la cúrta. Hoy en día, cuando se encuentra Sovietica diでした. Sábado Posseer al barro, eso me da la habilidad para Posseer a un barro Triámulo, Triámulo este La llave, con esa llave abrimos un casillero en donde hablábamos hoy, ahí obtenemos otra tarjeta, acá algo de dinamita Y acá está la morda que decía que estaba loca, pero ahí hay que usar, porque si se acercan se hagan Entonces hay que usar el encantamiento de tratar de poseer al perro A ver Triángulo, Triángulo X Ah, también le traduje la parte donde abajo dice la cruz de la horizontal para cambiar de página No, 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 no ¿Puedo ir a la barra? ¿Puedo ir a la barra? ¿Puedo ir a la barra? Yeah, no��' Simpiecil de suave Año ¿Puedo ir a la barra? ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡No se ve el perro! No, ¿por qué quieren poseer al de Adid? ¡Me hace desechizo! ¿Cómo es esto? No. Triángulo, 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 x. No más cuando hacemos un número de Fardal de la situación limitada. Triángulo, triángulo, x. ¿Qué más? x, triángulo, triángulo. Luego al revés. x, triángulo, triángulo. x, triángulo, 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 triángulo. x, triángulo, 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 tri Yo le doli uno, triángulo, triángulo y la X, no me lo hago... Ah no, triángulo, triángulo, X. Ahora sí. Estaba tocando mal. Dale, buscale. Dale. Estaba tocando mal. Tocaba... ¿Cómo es? El cuadrado. Sí, el cuadrado, me parece que es. Tocaba el cuadrado en vez de tocar... La X, triángulo, triángulo, X. Bueno, dale. Ah, ahora ya pasaron. Ya no empiezan a tirar ni la mina porque hay que contar la energía por algo que va a pasar después. Entonces, eh... Lo que hacemos es tirar ni la mina. Lo que hacemos es tirar ni la mina. No. Ahora esa con las dos... No, no, no. Ahora tenemos que ir a levantar la otra tarjeta con la llave esa que... Obtuvimos del hombre que estaba muerto. No, no, no. Acá no. Hay que salir, acá. No, no. No, no, no. Claro. No, no. No, no. 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 Ahora vamos aca a los lockers Y hay que buscar junto a un locker, miren este locker El que tiene la foto este Que asco me da esos hombres que se creen Que tienen a la mujer ahí como Que se creen machos por tener la foto de una mujer Esos hombres machirulos Me dan asco Y bueno, ahora con las dos tarjetas podemos abrir Las alas de la escalera Las rejas de la escalera Ah no, 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 tenemos los dos jarrones Con los dos jarrones podemos ponernos ahí Esos jarrones de mala muerte Esos jarrones de mala muerte A ver Ah, no, tenemos uno Ah no, el otro Lo tenemos más adelante O no Más que acá Más que acá Llevo Unos Unos записadas Unos 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 Two A Have VO h Parece que hay una gráfica de un edificio con cinco localidades. ¡Suscríbete, Ash! Creo que Eldridge tiene que usar el baño. Puse estas cosas de madera. ¿Qué es eso? ¡Hm! Ahora, ¿quién debería matar en las decisiones? ¡Tú! ¡Vamos! ¿Qué es un poco de muerte? ¿Qué es eso? ¡Ah! Uno ve a ti y sé por qué algunos animales comen a sus hijos. Me parece que me faltó abajo. Y... Recoger uno de esos... Jarrones de mal a muerte. Me faltó, sí Bueno, igual podemos acá abrir A ver A ver Y por acá está Igual ese jarón es para Una cosa que Encuentra objetos Pero no se estoy encontrando Porque ya había jugado Están mal Invocar, invocar como un perro Eso queda como un lanzador Que es como un arma nueva Poder lanzar dinamita Poder lanzar dinamita ¿Qué es lo que había que hacer Ahora? El jarón Ese Encuentro la piedra Y encuentro la entrada Al templo Igual vamos a ver si sale jarón acá abajo No, acá no era Igual vamos a salvarse Y falta hablar con el hombre Que se con Eh, ma Hey, buddy Buddy Estoy con mi tío Ahora, ¿dónde puse mi armón? Oh, ahí está Dentro de tu espalda Le cogí de balas Bueno El hombre machista La foto Esa El locker No, me falta un jarón Por acá Me parece que el jarón está acá abajo Así está hasta el fondo Miren Ese jarón Que no se me da para nada Son porquerías No querés venderlo No le dan nada Por eso Es un jarón De mal amor Ahora hay que Poner el jarón ahí ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! En realidad esto es un dispositivo de adivinación sobrenatural, eso lo que hacía es como un item Fandar del juego de Pokémon, suena cuando está cerca de un objeto y suena cuando estaban cerca esos cristales, pero como yo ya los encontré... Ahora sí que no sé qué hay que hacer, bueno... A ver que me dice que me dice acá, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que está pasando? Creo que esos cristales pueden tener algo a ver con el templo secreto oculto de Pain. ¿Oh? ¿De qué manera? Realmente no tengo idea. Parece como una mapa de un edificio con cinco locales. Aparece como en el ala del hielo. Y después surge como una cadera. Voy a hacer eso. Si no me sale lo busco en un Gameplay porque tampoco voy a estar adivinando. Voy a ir a la otra ala y si no está ahí, no sé. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. No, no. No me parece que no se lo hay en ella. No, no me parece que no se lo hay. No, no me parece que no se lo hay. no 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 Gracias por ver el video. Entonces es de... voy a buscar el... Nunca me play... Y... y bueno... Tengo dos cosas para arreglar, que es eso de que entres rápido... Y cuando dice armas... Objetivo cambiarlo por apuntar... Porque por eso... Yo no sabía que se apuntaba con el... R1... Así que dejamos por acá... Recuerden que tienen... Mi... El link del cafecito... Mi canal de... El link de Paypal... Si me quieren aportar algo... Y el canal de Discord... Desde Juegos... Para comentar... Sobre algún error... O el canal de Discord... De X-MenLeyenda... Que a ese... Hay que traducir bastante... Pero son muchos... Archivos separados... Si alguien quiere... Traducir algo... Se junta ahí... En ese grupo... Así que nos vemos... En ese grupo... Se junta ahí... Cuatro... En ese grupo... El tanquecer... Consegu Monate... Cabe...